Soy comprometido, las muchachas dicen que yo soy papel quemado Que yo puedo enamorar, porque soy comprometido Porque si yo borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, con amor yo me consigo Porque si yo borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, con amor yo me consigo Muchachas dicen que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar, porque soy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar, porque soy comprometido Porque si yo borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, con amor yo me consigo Porque si yo borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, con amor yo me consigo ¡Epa! ¡Llamo! ¡Un resuelto más! Al ingeniero Juan Alberto El padrita de velación ¡Ja, ja! Hay muchos casados que no conocen lo bueno El padrita de velación El padrita de velación Porque si yo borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, con amor yo me consigo Jardecillo, borracho, muy lisoso y sin embargo No te quiera querer un amor, llueve consigo ¡Wow! ¡Rumba! ¡Ay, güerita! ¡Bailamos! ¡Ay, güerita! Y así va ella, San Pedro es vista ya Y la gente de Jamil de Pepe, ¿dónde andas, Jamil de Pepe? La gente de Isaporte, ¿dónde andas? ¡Bella, María! Música Música Joder Hernández Para mi compa Iván y la familia Merino, compadre Hay que ver Y eso dice, me voy Me voy pa' Tarlina, compadre Dice Ya me voy pa' Carolina Y me voy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren ser conmigo La mamita Carolina Y me voy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren ser conmigo Pero oye Oye, esta mamá Bernal Dice que tú ya no puedes Y por eso ya se da El consejero dijo Oye, esta mamá Bernal Dice que tú ya no puedes Y por eso ya se da Claro Y lo que no no va para el ingeniero Juan Alberto El marido de negación Para el ingeniero Juan Alberto Ella, María Y familia La mujer Si no te quiere Ya no vayas a rogarte Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte La mujer Si no te quiere Ya no vayas a rogarte Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte A todos los hombres hoy Les diga la mala suerte Por ti para una mujer Bueno, no será perderse A todos los hombres hoy Les diga la mala suerte Por culpa de la mujer Bueno, no será perderse Y con mi tía Y con mi tía Cali, no me doy luces Y sigamos bailando Y sigamos gozando Que sigamos moviendo cadera Y cintura no pierden el paso Que sigan bailando Que sigamos gozando Pues tengo cadera Mi cintura La cadera La cadera La cadera La cintura La cadera La cadera La cintura Ay, chiquitita Que bonito bailas Ya me dieron ganas De bailar contigo Chiquitita Ya te vi Con perito Arnaval Me saluda a esa chica Bueno, compadre Mi negrita guapachosa Dice Para la gente de Yocuá Para los autonavados El peruano Este saludo a Jastandro Para los de Santiago Jardín Te peco Y negra Vente conmigo Vente, vamos a pasear A los barrios Metiendo en treta Vamos conmigo a jugar Y negra Vente conmigo Vente, vamos a pasear A los barrios Metiendo en treta Vente, vamos a pasear Alguien y la miligrita Me besa de beso en cuantos El peruano es de Guajaca Mi córrelo no bailando Alguien y la miligrita Me besa de beso en cuantos La rinja de Guajaca Mi córrelo no bailando Vamos Tienes saludos más Con la familia Nicolás Claro que sí Un chico Ahí, ahí, ahí Ese trocito Ese trocito Parece una sirenita Sobre las olas nadando Agarrando pescaditos La seguir vacilando Parece una sirenita Sobre las olas nadando Agarrando pescaditos La seguir vacilando Alguien y la miligrita Me besa de beso en cuantos La reina de Guajaca Córrelo no bailando Agarrando pescaditos Ay, qué linda mi negrita Me besa de beso en cuantos La reina de Guajaca Córrelo no bailando La reina de Guajaca No bailando Dorma La reina de Guajaca Y me beso en el bar Anasim Que se viva en cuantos La reina de Guajaca Conocerles en el saxofón Él es Mi compa Lino Mejía Y su saxofón Y calladero Calla con palino Así como te dije Lino Así mero Así mero, así mero, así mero Oye si no es Esta tumbadora si no es Si no es Tapia Mejía Directamente desde San Juan de Colorado Wow Pero que bonito baila Chiquitita A los hipoterminosos A los hipoterminosos A los hipoterminosos Mi amigo Luis, hola. Para todas las sillas, que son más bellas que las estrellas, en especial para uno, comparito Arnold, que la tengo vista, primo. Claro, se ve pa' callantes. Y nos vamos con eso, y todo el mundo bailando, pero con los botellas en la cabeza, maestro, que se dice así. Ahora, mi amigo. Música Sin parar, con la botella y la cabeza, y la botella no se le cae. Pero miren como uno mueve, como uno mueve, sin parar, con la botella y la cabeza, y la botella no se le cae. Música 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 Música